¡Hey! ¿Qué pasa, Cracks? Soy FromBuyNo y estamos de nuevo aquí en Pokémon Escarlata, gente. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que subir a la academia. En el último episodio aprendimos la teracristalización, que está muy chula y vamos a ver qué es lo que nos sucede en el día de hoy, qué es lo que encontramos. Y la verdad, creo que las clases comienzan. Esta vez vamos a ver si no se nos hace muy duro todo esto. Se ve enorme, ¿eh? Se ve enorme. No sé si habrán objetos por ahí tirados en el suelo, pero supongo que deberíamos de entrar en la academia, ¿vale? No voy a hablar con nadie porque son todos un poquito extraños, así que nos pasamos por aquí y nos acercamos a la puerta. Creo que seguramente, seguramente que es cuando van a presentarnos a nuestros nuevos profesores. No sé si tendremos que estudiar algo o qué pasará en este juego, pero menuda academia, ¿eh? Es enorme. Aquí está, como no, Mencia, esperándome y dice Bienvenido a Academia Naranja, Fran. Este es el vestíbulo. Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la academia y si quieres preguntar por alguna, asignatura tienes la secretaría. La entrada es tan amplia que será ideal un combate Pokémon, pero estrictamente está prohibido. Lo pone hasta el reglamento. No es normal, te cargarías todo. Dice, hola Fran, hola Mencia. ¿Qué tal ha ido tu primera travesía hasta la academia? Pues... me he divertido mucho. En parte, gracias a Mencia, de eso estoy seguro. Sé que puedo contar con ella para lo que sea. Dice, no esperaba menos de la delegada con rango de campeona. Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí. Verás, si ya nos hemos hecho amigos. Y todo, ¿a que sí, Fran? Sí, amigos, sobre todo amigos. Ah, antes de que se me olvide, nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star. ¿Cómo? ¿Dónde? Están acosando a una chica con una mochila ahí bien frente de las escaleras de la entrada. Y hace por avisarme algo tan grave. Siga si siguen por ahí. Fran los ha espantado por las malas. Entiendo. Está muy bien que quieras ayudar a los demás, pero no puedes meterse en líos ya en tu primer día, Fran. Y tú, Mencia, si presencia es algo así, lo que debes hacer es llamar de inmediato a un profesor. Sí, tiene usted toda la razón del mundo. Mentira. Dice, ¿con qué una mochila, Abby? Es posible que se trate de no. En ese caso es un gran alivio tenerla de vuelta. Mencia, ¿te importa contarle a Zinio lo que ha pasado con Team Star? Siento vuestro... bueno, siendo vuestro tutor, estoy seguro que querrá estar al tanto. Enseguida, dice, vaya, mirad que tarde es. Dirigiros a vuestra aula, chicos. Las clases están a punto de comenzar. Vale, ¿sabes dónde está el primero A, no, Fran? No te preocupes, que yo te acompaño, vamos. Uy, uy, no me digas que vamos a tener que dar clases en Pokémon. Espero que no. Soy lo bueno de Pokémon, que no voy a quedar clases ni estudiar ni nada. Vale, ahora voy a poner este cartelito y, ojito, que estamos en clase, ¿eh? Bueno, se reivindicen un poquito los personajes, a fondo, ¿eh? ¡Buenas, Zinio! ¡Hola, clase! Hoy os traigo una notición que seguro que os hace muchísima ilusión. ¿Queréis saber qué es? Pues claro que es. En nueva clase no pasaría esto, ¿eh? Por lo menos en España no. Tendría que haberos avisado antes, pero a partir de hoy vamos a hacer una masa en clase. ¿Quién será? Supongo que yo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante, ya puedes entrar. ¿Cómo no? Me ven ahí con gorra y con todo. Dice... ¿Por qué me dices cómo te llamas? ¡Hala! ¡Qué energía! Parece muy extrovertido. Seguro que estáis deseando saber más acerca de vuestro nuevo compañero, ¿no es así? ¿Quién quiere preguntarle algo? Vamos a ver, yo, yo. El de las gafitas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon? ¿Fran? ¿What the fuck? Uf, es imposible decidir una sola cosa. ¡Ah, wow! Pues... En eso coincidimos. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? Dice, venga, yo puedo mentir, ¿en serio? Ahora que eres estudiante de esta academia, ¿Cuál es tu objetivo? Convertirme en fortísimo, completar la PokéX. Convertirme en un entrenador fortísimo o completar la PokéX. Creo que va a ser completar la PokéX en este año, ¿vale? Vaya, tanto te gusta atrapar Pokémon. He hecho bien instalándome, instalándote la aplicación. PokéX, entonces, ¿no? Gracias por presentarte, Fran. Me llamo Zinio. Además de ser vuestro tutor, también parto la asignatura de Biología. Puede ser tratallismo en segunda fila. Vaya, de repente ha parecido un espacio en blanco para mí. ¡Ah, ya! Espero que os llevéis estupendamente y que estudiéis mucho todos juntos. Perfecto. Dice, bienvenido. Vaya, parece que esto no sería sin clase. Dice, ya puedes explorar la academia por tu cuenta. Perfecto, nos podemos ir. Encantado. Nos podemos largar ya. ¿Por qué tocan la campana por aquí? ¿Por qué? ¿Cada es que eso? Hay una clase de combate disponible. Ahora podemos irte por la academia. Los chicos de personajes señalan los puntos donde es posible que ocurra algo interesante. Elige un lugar que te llame la atención y visítalo. Vale, tenemos bastantes casas. Estamos en el aula 1, que es donde estamos ahora mismo. Podemos ir a la sala de profesores y a el comedor. Supongo que vamos al comedor, ¿no? A la sala de profesores para que iríamos. Me encanta que esté escrito ahí todo con letritas. A ver, ¿por qué todos son más pequeños que yo? ¿Por qué todos son más pequeños que yo? Dice un cliente. A ver qué nos dice. Dice, ¿te ha entrado hambre de tanto estudiar? Dime, cielo. ¿Qué te pongo? A ver qué hay. ¿Qué bocadillo? Bocadillo osado. Poder huevo. Poder diminutivo a cero. Y poder transcurción psíquico. Vale, su relleno dulce y cremoso. Un relleno simplemente tal. Pepinillos, crema de cacahuete. Bocadillo osado. Ensaladilla. ¿Y esto qué es? Ensaladilla. Bueno, un bocadillo de ensaladilla sí que es cierto. Pero vamos con un bocadillo de ensaladilla. Sí, ¿por qué no? ¿Pagar con puntos de liga? ¿Puntos de liga? Tengo un montonazo, ¿eh? ¿Cómo se va a pagar con puntos de liga? No, espérate. ¿Pagar con puntos de liga cuánto es? Porque no te lo pones, ¿eh? Ah, 1200 también. Vale, son lo mismo. Vale, perfecto. Que los puntos de liga en verdad no me hacen falta para mucho. Y cuando tomamos el bocadillo, dice bocadillo de ensaladilla. Mira, fue Coco abajo, por favor. Mira, fue Coco. ¡Ja, ja! Mira, fue Coco. ¡Míralo, míralo! Mmm, disfrutándolo. Increíble. Vale, bocadillo de ensaladilla. Poder planta, poder caldo roca y poder tal, subidos de nivel. ¿Te ha gustado? Ahora a darlo todo en clase. ¿Cómo que a darlo todo en clase? Yo no quiero ir a clase. ¿A dónde quieres ir? La verdad es que esto es decepcionante que sea así, ¿eh? Vale, eh... Sala de profesores. Vamos a ver, tenemos que hablar con... Con Mencia, ¿no? Supongo, porque aparece por ahí. Es muy raro esto. Vale, chicos, es muy raro que... Que yo esté... No sé. Yendo a la sala de profesores. Porque, entre otras cosas, mis profesores no son normales, por lo que veo. Pero está Mencia hablando. Muy bien, campeona Mencia. Te dejo que te encargues tú, entonces. Dice... No tenía ni que pedirme lo que es emocionante. Espero que todo vaya bien. Hasta luego. Esa señora me parece rara, ¿eh? ¡Ah, disculpa! What the fuck? Dice... Anda, Fran. ¿Qué era esa mujer? Te ha picado la curiosidad, ¿eh? Pues es nada más y nada menos que la super. Además de una presencia imponente, rocha fuerza y clase. Ojalá pudiera ser como ella. O mejor dicho, cualquier entrenador querría ser como ella. Por cierto, ¿recuerdas lo que te he preguntado antes en clase? Y has dicho que tu objetivo consiste en completar la Pokéx, ¿verdad? Me parece estupendo, pero... Pero... ¿Por qué no haces como que yo? Intentas alcanzar el rango de campeón. Oye, pues sí, estaría normal y alcanzar el rango de campeón. Dice... ¿Qué te has pensado dos veces, eh? Déjame al menos que te explique cómo puedes conseguirlo. Dice... Los campeones no son solo entrenadores en nuestro Pokémon. También cautivos... Vámonos, también cautivamos al público con los combatazos que nos echamos. Somos la flor y nata de los combates Pokémon. Así te lo digo. Perfecto. Si logras demostrar tu fuerza en la liga Pokémon, serás el campeón con todas las de la ley. Y tú eres campeón y sigues siguiendo a la academia. Increíble. Dice... Si puedes obtener este rango, no basta con asistir a clases. Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon. Bien. Bien. Por favor, dime que son medallas. Y hacerte con sus medallas. Genial. Dice... Y por eso, si fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más chunga. El examen del campeonato. Eso sí, si logras aprobarlo, te sentirás como un auténtico campeón. Porque es lo que serás. Es una distinción que te da muchísimo caché, te lo aseguro. El sueño de todo entrenador. Ya sé que está mal echarse flores, pero yo la tengo, ¿no? Vas a decir... Yo lo logré el rango de campeonato durante mi anterior búsqueda del tesoro. Ah, a lo mejor aún no sabes de lo que va eso del tesoro, pero te lo explicaré dentro de poco. Es un proyecto muy, pero muy especial. La anterior se celebró hace poco al iniciar el curso. Sabemos... A ver... Saldremos de aventuras fuera de la academia y podremos emprender mucho por nuestra cuenta. Además de pasarlo en grande. Ahora que caigo, puede que la experiencia que sí... Bueno, que la experiencia en sí que yo viví, yo fuese un verdadero tesoro. En plan metáfora y tal. Ah, bueno. Dicho esto, ¿ahora qué? Bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar a mí también, Fran. Voy a registrar en tu aplicación el mapa donde están todos los quinasios, por si las moscas... Vale, vamos a ver. Cuidado por ahí. Y wow, 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 wow. Están dos quinasios juntos, otros dos quinasios juntos, otros dos y otros dos, ¿eh? Dice, se han marcado las ubicaciones de los quinasios Pokémon en el mapa. Vale, travesía de la victoria. Vale, me encanta que salga ahí el color rojo y amarillo de Españita. Queda guay. Dice, piénsalo bien. Vale, tenemos que hacer travesías y ahora mismo no sé a dónde tenemos que ir. Supongo que podemos... No hay una línea como tal hacia donde podemos ir. Eh, ¿a dónde quiero ir? Afuera. Al aula. Tengo que ir al aula, al comedor otra vez. Sala de profesores. Vale, quiero salir de la academia. Quiero salir de la academia ahora mismo. Porque no me sirve de nada volver a clase, ¿no? Es que no me sirve de nada. Quiero salir. ¿A dónde quieres ir? Al comedor. A ver, todavía me queda algo pendiente en el comedor. Después de comer el bocadillo pensaba que ya habría terminado lo que estaba pendiente ahí, pero bueno. ¿Qué tengo pendiente aquí? ¿Qué tengo pendiente? Yo solo quiero salir, ¿eh? A ver. Ah, hablar con este hombre. ¿Qué tal es que nos dio la Pokeball? Oh, aquí estás, el Damián. ¿Y te acuerdas de mí? Es el chico del faro. Eso es, veo que tienes buena memoria. Tú no hace falta que me digas quién eres. Lo sé, sobra, Fran, ¿verdad? Has hecho buenas migas con la delegada, ¿no? En la comillera de la academia. Oh, oh. Ya están pensando en cosas raras. Mira que no he suelo pisar la academia, pero con tal de conocer al famoso estudiante nuevo, hoy he hecho una excepción. Necesito que me preste tu fuerza para algo muy importante. Claro. Pero si aún no te he explicado, ¿en qué consiste? ¿Eso es que dices tú a que sí o qué? Pues no, hombre. A lo mejor te sorprende, pero aquí es donde me ves soy un cocinillas. Me encanta ir de piquinis por ahí y llevar mi propia comida. Se nota, se nota, se nota. Ahora mismo investigo recetas sanas para hacer que los Pokémon se sientan mejor. Y en un libro que descubrí hace no mucho, encontré información de la mar de interesante. Leí que hay unos condimentos capaces de curar a los males, especies ocultas. Las especies ocultas, what the fuck. Vale, una pizca de beneficios de alto contenido nutritivo y mejorar su flujo sanguíneo. Incluso retrasan el proceso de envejecimiento y refuerzan el sistema inmunitario. También dicen que solo se puede encontrar en Paldea. Y que son una auténtica rareza. ¿Vale? Lo malo es que están custodadas por unos Pokémon llamados Dominantes. Por lo que hacerse con ellas será todo un reto. Estos Dominantes puede que sean como este. Oh, vale, vale, vale. Esto sí que lo he visto por ahí, que es una nueva mecánica. Me han metido como las batallas Gigamax y todo eso. Dicen los monstruos de Área Cero. La Área Cero estaba poblada por criaturas de aspecto peculiar. Conforme descendíamos, la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos feroces y enormes seres eran Pokémon o no. Una de esas bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada. Por lo que nos vimos obligados a retroceder. ¿Vale? Dicen los monstruos de Área Cero. Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar esta fotografía por Twitter. A pesar de... Parece la evolución del Dolphin. A pesar de... Dolphin, sí, Dolphin, vale. Justamente. A pesar de la similitud con el Pokémon Dolphin. El tamaño y su cuerpo... El tamaño y la forma de su lomo no concuerdan. Lo cual hace pensar que se trata de otra especie distinta. Será la versión de lo que es Paldea o Prehistórica, que podría ser. Ah, qué par de comillas tan largos y majestuosos. ¿Vale? Dice... Si pudiera iría yo solo, pero los combates Pokémon se me dan fatal. Tú hay que atacar al final y dejar a mí. Dice... Tampoco tengo muchos amigos con Pokémon fuertes y sinceramente prefiría no recurrir a la delegada. Es que te gusta, ¿eh? Dice... Es un poco pesada. Así que ahí es donde entras tú. Necesito que me eches una mano. ¿Vale? Espera, espera, espera. No hace falta que me respondas ahora mismo. Ahora... Por ahora te voy a marcar en el mapa los lugares donde aparecen y donde se encuentran los dominantes. Madre mía, madre mía. Con esa carcasa que me llevas... No sé si te gusta la delegada o el delegado. Eh... Vale, daño... Ostia. Dragón engañoso, temblor, tierra... Wow, wow, wow. Esto está complicado, ¿eh? Dice... La senda legendaria. Vale, pues ya con esto nos podemos largar. Dice... Aún hay más detalles que tengo que contarte, pero eso será la próxima vez que nos veamos. Mientras tanto, toma esto como gesto de buena fe. Esto sería un saquito de polvo estelar. Métese saquito de polvo estelar en el bolsillo de tesoros. Vale, bonita arena de tracto sedoso que alcanza un buen precio en las tiendas. ¡Ojo! Me está pasando cosas raras. Polvos raros, quiero decir. Consultado con la moda. Gracias, pero... Van a pensar que estoy haciendo cositas raras, ¿eh? Con lo de los polvos. Vale, dicho esto, ya hemos terminado. Ahora sí que podremos salir de la academia. ¡Bron, dron! ¡Bron, dron! Me están llamando. A ver. ¡Hola, hola, Fran! Te he hackeado el móvil para poder hablar contigo. No te importa, ¿no? Hombre, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué más qué? ¿Qué más qué? Sí, a ver, te lo explico. Básicamente he tomado el control de tu móvil. Ya lo sé, ya lo sé. Pero ¿por qué me lo has hecho? Me he llamado Cassiopea. He oído hablar de ti. Y todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento. Si de verdad eres tan fuerte como otros dicen, me gustaría pedirte un favor. ¿Conoces el Team Star? Sí. Mejor, así ya sabes de lo que te hablo. El Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia. Lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos entre los estudiantes. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siga haciendo de las suyas. He estado ideando un plan para hacer los polvos y conseguir que el grupo se disuelva. La operación Stardust. La cosa es que para llevarlo a cabo a buen puerto necesito aliados. Alguien capaz como tú. ¿Te interesa? Pues vale. Dice, no hace falta que decidas ahora. Ya lo hablaremos con más calma en otro momento. Venga, nada, chao. Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me dices? Si te interesa, te respondo que sí. Me dices para que no te interesa y tal. Dice, hola, Fran. Te ruego que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia. ¿Tendré más cuidado? Dice, no creas que la gente vaya entrenándose de tus conversaciones privadas. Por ahí, ¿no? Si es que son tantas las cosas con las que uno ha de ser prudente a día de hoy. Bueno, jovencito, no te entretengo más. Vale. Interesante. Y da miedo este señor, ¿eh? Da jodidamente miedo. Dice, así que al Team Star. Creo que este va a ser el líder del Team Star. No sé por qué. Yo me lo estoy viendo venir, ¿vale? Yo creo que va a ser el líder del Team Star. Y no hay broma, gente. Va a ser el maldito líder. Vale, dicho esto, se acabaron las clases. Dime que sí. Dice, se roba al estudiante Frank que acuda inmediato al despacho del director. Ya nos ha escuchado. Repito. Se roba al estudiante Frank que se acuda al despacho del director. Vale. Vale, ¿y dónde está el despacho del director? Buena pregunta, ¿eh? ¿Quieres asistir a alguna clase? No, quiero ir al despacho del director que no sé cómo ir. ¿Cómo voy al despacho del director estando fuera? A ver. Supongo que hablamos con esta chica. ¿A dónde quieres ir? A ver, no, no, no quiero ir a las clases. Quiero ir al despacho del director, pero no sé cómo llegar al despacho del director. Despacho del director. Oye, ahí hay un poco, un libro verde que destaca muchísimo. Si hay una revista atribuada para la aldea deportiva, ¿quieres leerla? No. No, 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 no. ¿El despacho del director es esto? ¿Esto puede ser? Bueno, el despacho del director normalmente suele estar arriba del todo, ¿no? Ah, vale, que podemos ir desde aquí. ¿A dónde quieres ir? ¿Al despacho del director? Vale. No sabía que los paneles. Pensaba que era el PC, ¿sabéis? No, es broma. Pensaba que esto... Lo digo en serio. Pensaba que era el PC, chicos. Pensaba que era el PC. No, no el despacho del director ni nada, sí. Vale, a ver qué noticia. Muchas gracias por venir, Fran. ¿Qué te parece la Academia Naranja? Espero que tu primera impresión haya sido favorable. Sí. No sabes cómo me alegra oír eso. Bueno, te estaba preguntando por qué te he llamado por megafonía. Para que vinieses aquí, en lugar de comentártelo antes en el comedor. Resulta que una buena amiga mía tiene que pedirte algo de vital importancia. Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está buscando o qué? ¿Por qué pone esa cara? Dice, oh, me temo que es una reunión... Que no es una reunión presencial. Ahora mismo la llamo y descuida. Vale, esto va a ser extraño. Chufa la tele ya, maldita sea. Tarda muchísimo esto, eh. ¡Anda! ¿Es esta señora? ¿Esta es Casiopea? ¡Hola, Fran! Es un placer conocerte. Me llamo Alvora. Ah, pues no es Casiopea. Y me dedico a estudiar a los Pokémon desde las profundidades del foso de Paldea. ¿O es lo mismo que el área cero? Ah, el bloque ese raro que está en medio de todo, ¿no? Perfecto. Vale. Alvora es una profesora Pokémon excelente. De hecho, se graduó en esta misma academia. Vale. ¿Y qué pasa? Dice, voy a serte franca e ir directa al grano. Fran, número de matrícula, no sé qué, no sé cuánto. Te acompaña en un extraño Pokémon llamado Coraidon, ¿verdad? Sí. Agradezco tu sinceridad. Vale, ¿ahora qué? No es mi intención acusarte de nada, que conste. Al contrario, necesito tu ayuda. Mi ayuda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Don? No sé si se ha salido de la Pokémon. ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Qué lío saber que te encuentras bien. Vale, ahora es cuando podremos ir montados a un monte de Coraidon. Verás, resulta que Coraidon está a mi cargo. Supongo que un chico llamado Damián te dio una poquera para él, ¿verdad? Antes era a mía. Ahora mismo, por desgracia, no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido. Por eso me congratularía, o me gustaría mejor dicho, que te hicieras cargo de Coraidon en mi lugar. ¿Me harías ese favor? Claro. No sabes lo mucho que significa eso para mí. Vale. El pobre se encuentra demasiado elby para combatir en condiciones. Aunque siga siendo capaz de adoptar la forma montura, es solo óptima para desplazarse. Es prueba de que pase bastante tiempo antes de que logre recuperar toda su fuerza. Si no te importa, me gustaría registrar mi número de teléfono en tu Smart Rotom. Claro. Lo iba a decir, el que me ha hackeado, pero esta no ha sido la que me ha hackeado. Así podré contratar contigo periódicamente para comprobar cómo manchan las cosas. Por si lo he vendido por ahí en el mercado negro de Pokémon. Dice, hasta más ver. Perfecto. Pero ¿cómo sabían que yo tenía esto? Esto ya lo sabían, eh. Esto lo han visto en algún lado. Dice, Coco. Es posible que este Pokémon provenga del Área Cero. A ver, como viene, sí. Vale. Ahora, Alvora, no me digas que estás siendo una malvada. ¿No? A ver. ¿Nos van a poner cinemáticas o...? Vale, no. Siempre te cambia y han metido a Correidon en la Pokéball. Por lo visto, la profesora te ha encomitado una tarea harto importante. Sobra decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la Academia. Espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Correidon. Pues ahora está tu cargo. Claro que sí, lo voy a disfrutar y muchísimo. Vale, pues ya ahora sí que nos podemos pirar. Por fin. Uy. El director trabaja con mucha gente aquí, ¿no? De con permiso. No voy a salir de aquí nunca. Dice, ah, Fran, estás aquí. ¿Qué gamberra has hecho ya para terminar el despacho del director el primer día de clase? Ja, ja, tranqui, es broma. Te estaba buscando porque Zinio me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes. Pues, ¿tendrá ganas de ver la nueva habitación? No, pues venga, ya vamos. Ahora encima tenemos habitación increíble. A ver, chicos, no voy a salir de este edificio en la vida. Llevo jugando, creo que son 20 minutos o así. Y creo que 20 de los 2 minutos, 20 de los 22, estoy dentro del edificio todo el tiempo, ¿eh? Increíble, me gusta, me gusta, me gusta. Te presento tu nueva habitación, mola, ¿eh? ¿Qué tal te queda? Pues no está mal, ¿eh? Ay, ¿podremos redecorarla? Por favor, que podamos redecorarla. Que lo digo como si fuera, como si la hubiera decorado yo o algo, pero en realidad es la primera vez que veo igual que tú. Oye, pues a lo mejor no estaría mal, ¿eh? Por cierto, tienes que estar, para el arrastre, ¿no? Con este primer día tan movimiento que has tenido. Seguro que estás deseando meterte en la cama. Cuando tus Pokémon y tú necesitan descansar y reponer fuerzas, nada como una capacidadita. Vale, para cuidarlos, perfecto, ahí. Descansa bien, que mañana te voy a freír a combate, si quiero que me lo pongas difícil. Vale, adiós, señora. ¡Hasta más ver! Perfectísimo. Vale. Nada, por aquí. Podemos descansar, ¿no? Tu aventura escolar está... Sí, quiero dormir. Está a punto de comenzar. ¿Quieres dormir yo? Sí. Vale, chicos, pues con esto supongo que en algún momento podremos decorar la habitación. Estaría un puntazo poder decorarla a tu gusto. Vale, ha pasado todo el tiempo, noche, día. Como quisiste, darte cuenta, ya habías pasado varios días estudiando en la Academia Naranja. Hoy comienza una nueva aventura, ¿en serio? No sé si esto se puede jugar de noche, chicos. Me refiero, ¿cambia el tiempo según el día o la noche? Creo que no, aquí no. No es como en el Pokémon Oro y Plata o en algunos otros juegos. Que se nota cuándo es de noche o de día, como el Pokémon Oro y Plata. ¡Din, don, dan, din! Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Estimados alumnos, es un placer para mí anunciar que hoy lo comienzo en un proyecto extracurricular. La explicación tendrá... Bueno, la explicación tendrá lugar en el área recreativa. El alumnado debe elegirse a ella sin demora. En serio, chicos. No me gusta esto de que tengamos que estar todo el rato dentro de la Academia, ¿vale? Es algo que no me gusta nada. ¿Por qué mi puerta está abierta y esta señora entra cada vez que quiere? ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía! El proyecto extracurricular es una pasada. Venga, vamos al área recreativa. Pues vámonos. Pam, 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 pam. Vale, supongo que aquí no hay nada, ¿no? Dice, vamos a la recreativa. No quiero perderme ni un solo detalle del proyecto extracurricular. Venga, vámonos. ¿A dónde quieres ir? Pues al área recreativa. Si me estáis insistiendo que todo se acabaría ese área, maldita sea, no me dejáis tranquilo ni un solo segundo, de verdad. Ni un solo segundo y me acabo de levantar. Después de tres días durmiendo en la cama. Vale, vamos a ver. Uy, si esto parece una especie de bosque, ¿no? Dice, gracias a todos por venir. De nada, guapetón. Dice, os voy a explicar en qué va a consistir el proyecto extracurricular que debéis realizar. El tema será la búsqueda del tesoro. Vale, ¿y ahora qué? Quiero que recorréis la región en busca de vuestro propio tesoro. ¿Y ahora qué? Dice, hasta ahora estudiando en la academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? ¿Sí? Pues bien, ha llegado la hora de que salgáis al mundo exterior y ampliéis vuestros horizontes. Paldea es una región rebosante de naturaleza y cultura. Y muchas más cosas. Construye, bueno, constituye el hogar de diversos Pokémon. Por no hablar de toda la gente que habita en ella. ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencias viviréis? Muchas. Quiero que cada uno de vosotros os llevéis la aventura de vuestros Pokémon. Que cambieis junto a ellos. Que aprendáis con ellos. Y que vuestros sentimientos se unan a los suyos. Este es el tesoro que quiero que encontréis y traigáis de vuelta. Perfecto. Mi objetivo es que este proyecto sirva para crecer y madurar. Por si hay niños más pequeños que yo. Estaré aguardando ansioso vuestro regreso. Como si nos fuéramos por ahí a la vida loca, ¿eh? Así que en marcha y buen viaje. ¡A la fiesta para los profesores mientras que los alumnos se van por ahí! ¡Vamos! Así es como se trabaja aquí. Vale, perfectísimo, chicos. Pues nos podemos ir ya, supuestamente, a explorar fuera que lo suyo. Más que estar en clase, por Dios. Que si en los juegos sería aburridísimo. Ya creo que llevamos demasiado tiempo dentro de la academia. Haciendo cosas así que imaginaros. Sé que esto es el principio. El principio se parece un poco más retardado, pero bueno. ¿Y ese Pokémon? Dice a explorar, os ha dicho. Qué Pokémon más chulo, ¿eh? Me recuerda a Coraidon, pero el otro, ¿vale? De Púrpura. Vamos a ciclizar. En marcha. ¡Ostras, tú! ¿Lo va a montar? Lo va a montar, ¿eh? Ir con cuidado y recordar que el acceso al foso de Paldea está terminantemente prohibido. Vale, perfecto. Dice, venga, Fran. Todos salen corriendo, ¿eh? Como locos. ¿Y este? ¿Y este? ¡Oh, oh, oh! Bueno, ha aparecido. Vale, vale. Necesito un cuaderno. Vale, pues ahora sí que podemos salir de aquí. Y tenemos aquí la indicación como que tenemos que llegar hasta acá, ¿no? Supuestamente. Que supongo que se va a hablar con Vencia otra vez. Dice, Fran, Fran. ¿Qué, qué? ¿Qué ganas tenía de que empezase de una vez la búsqueda del tesoro? Vale. ¿En qué consiste? Supongo que darte vueltas y ya está. Dice, buena pregunta. Ven, te cuento más por el camino. Vamos, que es explorar, chicos. Es explorar. Sí, lo tenemos bien claro. Supongo que será explorar y dar vueltas y cosas así. Dice, en este evento estrella de la academia, y aunque se llama así, no hay que tomárselo al pie de la letra. Vamos, que no es necesario que exista un tesoro físico. Se trata más bien de recordar el paldea a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras. Puedes afrontar al resto de los gimnasios o dedicarte a ayudar a quien lo necesite. O puede que si encuentras un tesoro real, vete tú a saber. Un shiny. Shiny. Ese es mi tesoro real. La idea es aprender todo lo que nos enseña en la academia. No sé si es nada, porque no me ha enseñado nada. Vale, no me ha enseñado nada, nada. Y encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de agentes. Será genial. Más te vale combatir contra mí si nos vemos, ¿eh? Por ahí durante la búsqueda del tesoro. Claro que sí. Vale, ¿ahora qué? Por cierto, en la aplicación mapa puedes marcar los lugares a donde quieres ir. Eso es interesante, ¿vale? ¿Qué tal si marcas un destino como destino a las ubicaciones de los gimnasios que te registre la otra vez? Me parece bien. Oye, Mencia, nada de trampas ni favoritismo. Menuda legal estás hecha. ¡Oh, qué envidia tiene, eh! Tiene celos, ¿eh? ¡Ay, también! Envidioso. Dice, ¿cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo he dado una recomendación. Yo debería hacer lo mismo que él. Pero no tiene ni tiempo para andarse con esas historias de campeones. Lo que en realidad quiere es venir conmigo a buscar Pokémon. dominante y hacerse un montón de especies, ¿a que sí? No, venga, acompáñame a indagar sus modadas para buscar las especies ocultas. ¡Ay! ¿Pero de qué vas? No le metas en esas cosas en la cabeza. Parece una pelea entre papá y mamá. Joder. Oye, que yo solo he invitado. Ya decidirá él mismo que hacer, ¿no? ¡Aaah! Ron, ron. Oye, Fran, ¿te están llamando? Menos mal. Por favor, dime que me puedo ir de esta situación tan incómoda. Dice, Fran, soy casiopea. Es sobre la operación Stardust de la que te había hablado, ¿te acuerdas? El Team Star se compone de cinco escuadrones, cada uno uno a base. Me gustaría que fuese a cada una de ellas para derrotar al jefe de cada escuadrón. Seguramente los reclutas irán en masa a intentar parar los pies, pero yo te estaré apoyando. Desde la distancia, ¿vale? Claro que sí. Te aviso de que los jefes son todo expertos de tipo de Pokémon y que da su nombre a su grupo. Pero siendo tú, no creo que tenga ningún... no te suponga ningún problema. Voy a anotarte en el mapa las ubicaciones de la base, ¿vale? Supongo que tenemos un montón de cosas que hacer. Tanto ir a montañas, como ver los gimnasios, como derrotar a estos tipos, ¿vale? No hay grupo planta. O sea, es que estamos jodidos. Se han marcado las ubicaciones de la base de Team Star. Vale. Vía Star. Vale, ya tenemos otra misión más. Tenemos tres misiones. Hacerlo de los dominantes, los gimnasios y los equipos. Que no está mal. Esto sí me está gustando. Este contenido me está gustando bastante. Te daré una buena recompensa por cada jefe que derrotes. ¿Y tú quién eres? No sabes que el Team Star es muy peligroso. No metes a Fran en estos líos. Eso, eso. Además de lo que la vez de venir conmigo a reunir ingredientes. ¿Por qué, chicos? Dice, Damián Mencia. Digo yo que Fran tiene la libertad y tiene que hacer, ¿no? Wow. ¿Cómo saben nuestros nombres? Tengo ganas de que es capaz, Fran. Perfecto. ¿Qué acaba de pasar? Oye, Fran. Está bien que has hecho muchos amigos, pero no te metas en cosas turbias, por favor. En fin. A lo que íbamos. Hora de aprender la aventura. Pienso enfrentarme a todos los entrenadores con los que tope. Si quiero convertirme en una de las más fuertes, no habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia que voy a ganar. Lo primero que haré será ir a los gimnasios y empezar a entrar a mis nuevos Pokémon. Mira, con esta foto puedes hacerte la idea de cómo son los edificios. Vale, estos son los gimnasios. Perfecto. Ah, bueno. Ya me callo. Se supone que es decidir por ti mismo el camino. Es hora de recordar el mundo a tu área y hagas lo que te pelazca. Perfecto. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. No es tan fácil como encontrar tu propio tesoro. ¿Que cuál es el mío? Pues claramente, más, digo, especies ocultas. Faltaría más. Mi gran objetivo es conseguir esas especies y hacer bocadillos para chuparse los dedos. Vale, perfecto. Y Coraidon, cómo no. Dice, oye, ¿y tú para qué sales? Jaja, ¿acaso te ha oído mencionar los bocadillos y no se ha podido resistir? Puede ser, ¿eh? Mira cómo se mosquea. A ti no te di ni en las migas. Míralo. Míralo, me lo está reclamando a mí. Espera, no sé que alguien quiere que te montes para ponerse en marcha. Puede ser. Me está salvando de la situación incómoda. Dice, pulsa el botón más para que subirte en Coraidon y desplazarte más rápido. Pulsa el botón B mientras estás sobre él para saltar por encima de los obstáculos. Eso me viene genial, ¿eh? Vale, vamos a montarlo. Vámonos, ahora sí. Ojito, Coraidon, ¿eh? Es la primera vez que monto y me encanta. ¡Rai! Dice, anda, mira, igualito que... Está ahí quizá. Sí, te lo he dicho, sí que es igual. Coraidon podrías llegar hasta ser el último rincón de la región, ya verás. Perfecto, la verdad es que con Coraidon podías volar y este no vuela, ¿eh? No sé yo. ¿No quieres ir buscando Pokémon dominantes? Que deberías de salir por la puerta este. Yo te recomiendo salir por la puerta oeste para ir al primer gimnasio. Por el lado que esté... Que es muy fácil perderse, hazme caso, ¿vale? Dice, bueno, yo voy yendo ya deprisa. No te quedes re cazagado. Y supongo que ya se va para el otro lado. Yo también me voy. Los gimnasios no se esperan, no podemos esperar. Vale, perfecto. Yo prefiero ir a hacer los gimnasios e ir recogiendo a los dominantes por el camino, ¿vale? Dice, búsqueda del tesoro. Por fin ha comenzado el proyecto extracurricular de la academia. La búsqueda del tesoro. Esprueba cada destino a tu ritmo y encuentra nuevos Pokémon mientras que buscas tu propio tesoro. Vale, vamos a ir primero a los gimnasios, creo yo, que es lo que yo más espero. Vale, ya podemos. Hay una clase de historia disponible, clase de hogar y clase de apariciones masivas de Pokémon, ¿vale? Usa la aplicación para... Vale, para ir a donde yo quiera, ¿no? Pero yo quiero la aplicación, la aplicación del mapa, es verdad. Tenemos ahora mismo el mapa así, como veis, ¿vale? Vale, supuestamente yo lo vería así, que es como se mira a España, ¿vale? Y como veis hay zonas, pero por todas partes, chicos. Yo estaría viviendo en esta zona con estos tres, que me da miedo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. ¿Nos podemos centrar un poquito? Vale, sí. Tenemos el área 2, que supone que tenemos que salir por aquí. E ir hasta aquí, que es el primero gimnasio, supongo, ¿no? Me da ya bicho. Me viene muy bien porque yo tengo un Pokémon de tipo fuego y la verdad me será muchísimo más fácil. Así que vamos a ir para acá. No voy a usar ni siquiera el mapa, ¿vale? Yo sé más o menos por dónde ir, creo yo. Aunque pueda marcar las ubicaciones, creo que no es tan difícil seleccionar el sitio o el lugar donde tendremos que ir. Bueno, estamos probando con Coraidon, que la verdad se ve bastante chulo. ¿Has visto por aquí cataratas? Supongo que la puerta será esa, ¿vale? No hace falta que me lo digáis. Pero quería ver si había algo más interesante por aquí, pero creo que no. Vale, parece que con Coraidon va más rápido. Sí se nota un poquito más la velocidad, no mucho más. Y tal, pero bueno, va bastante rápido. Eso sí, la cámara la veo demasiado cerca con Coraidon, así que prefiero subirla un poquito más arriba. Que sea mucho mejor así, ¿vale? Ya sabéis que de cerca, bueno, no quiero verle el culo al Pokémon. Quiero ver un poquito más despacio y esto me viene muy bien a hacerlo así. Así que bueno, nos vamos a ir ya a nuestra primera aventura por aquí. A ver si encontramos o nos quedamos cerca del gimnasio al menos, ¿vale? La puerta oeste. Lo malo es que Crao, cada vez que te acercas sale y se abre y se cierra. Dice Mencia, hola, soy Mencia. Quiero que sigamos en contacto por teléfono, ¿vale? Seguro que has decidido salir hacia la puesta de verte de la academia, no me quedo de duda. Si sigues ahí, por favor, Pueblo Pirotín, te quedas muy cerca. Allí está el gimnasio de tipo bicho, deberás retar al líder. Yo creo que ganarás sin problema, así que mucho ánimo, ya me contarás hasta luego. Perfecto, vale, perfecto. Vale, tomamos la puerta para ir hacia el pueblo Piro... No me acuerdo, Pirolino, Pirolitón o Pirolino, lo que sea. Que tengan nombres raros, ¿vale? Un momento tiene un nombre raro. Es esto del pueblo que hay, que es el mío. Que evidentemente hace referencia a Cádiz de España. Por el resto... Oh, mira, por ahí, por ahí, por ahí, hay muchísimos. Ya empezamos, ya empezamos a salir... Oye, ¿por qué hay una señora aquí con un Ibi? ¿Notará algo? ¡Vente de picnic! ¡Ojito de picnic, en serio! A ver, yo quería hablar con ella. Y he hablado con Ibi, por lo que veo. Tengo una bolsa hasta arriba de ingredientes. Te voy a dar alguno, ¿vale? Perfecto. Oh, fresa, queso, confitura de vallas, perfecto. Mete los ingredientes en el bolsillo de picnic. No hay nada como comerse un bocadillo al aire libre. Voy a preparar uno con estos ingredientes. ¿Qué te he dado? Venga, ¿quieres que hagamos un picnic juntos? Ya sea, aprovecháis para descansar un poco. Sí, venga, vamos a probar lo que es la funcionalidad de picnic. Quiero verlo todo. Supongo que será estar con los Pokémon jugando un rato con ellos. Como las funciones que teníamos en Pokémon Espada de Escudo. O algo así parecido, ¿vale? O el acariciarle a Pikachu en Pokémon Let's Go. ¡Uy, está lloviendo! ¡Ah! Que os habéis quedado como nuevos. Volver cuando queráis. Vale, pues yo pensaba que iba a ser otra cosa. El picnic. Ha empezado a llover y la verdad no me mola que empieza a llover esto, ¿eh? Aquí hay un objeto oculto. Vaya meló. Me gusta, me gusta, me gusta. Mirad. Mirad por aquí. Oh, los Fletchings. La verdad es que tengo ganas de saber si puedo encontrar un Pokémon. Un Shiny. ¿Vale? Me hace muchísima ilusión, lo digo en serio. Me hace bastante, pero bastante, bastante ilusión encontrar un Pokémon Shiny. Y vamos por aquí. Creo que este no lo tenemos. Por aquí hay otra Pokéball. Oye, mira, se ve la academia ahí al fondo. No está mal, ¿eh? ¿Y este qué Pokémon es? ¡Oh! Ya lo sé, es un Marip. Es la ovejita eléctrica. Marip. ¡Vamos! Eh, Corailon se queda atrás. Vale, yo me quedo montado en Corailon. Perfecto. Es un Marip, chicos. Vale, vamos a hacerle... Eh... Mordisco, quizás. No quiero quitarle mucha vida. Vale, si mordisco, otra vez mordisco ya la podemos capturar. Lo que me he dado cuenta es que no, no, no llevo muchas Pokéball encima. O por lo menos es que he querido recordar. Vale, lo dejamos ahí. Grullo por ahí de Marip, ¿cómo no? Y ahora vamos a sacar... Eh... Nos quedan 10 Pokéball, ¿vale? O 10 Pokéball. La Mayabal la usaremos cuando sea un Pokémon de tipo bicho o tipo agua, ¿vale? Que se note. Que sabemos que es de tipo agua. El Marip es de tipo eléctrico y no serviría de nada. Pero bueno, atrapa a Marip. Perfecto. Y... Subimos de nivel. Claro que sí. Vale, tipo... Tipo eléctrico, ¿no? Vale. Cuando almacena la electricidad estática en su cuerpo, la nana dobla su volumen. Quien la toque, recibirá una descarga. Vale, es como darte un chispazo, ¿no? No queremos motes. Vale, perfecto. No la metemos dentro de aquí porque no me interesa de momento. Y ahí la enterramos. Perfecto. Lo que sí me da cuenta es que no sé si tengo yo uno de estos, ¿vale? Porque no lo tengo claro. No sé si los tengo yo. La Pokédex. Siempre se me olvida cómo se mira la Pokédex. Y no hay problema, ¿vale? Tengo un problema con mirar la Pokédex. Porque no me acuerdo si es para arriba. Bueno, gestos no. Gestos no. Notificaciones no tenemos. Y lo otro, la cámara de fotos. No, la Pokédex, ¿no? Vale, no, no. Esto es para cambiarse. Es que nunca me acuerdo de cómo se saca la Pokédex, chicos. No es broma, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros. Pero yo estoy en plan de cómo saca la Pokédex. Porque la Pokédex normalmente está aquí arriba y yo la veo ahí. No sé si sale ahí. Puede ser que sea ahí. No, ahí es el mapa. Siempre esto va a ser una cosita de esas que dices tú por qué. Bueno, con Corallion podemos saltar. Recordadlo. Mira, este se va abajo, ¿eh? En el fondo. Chicos, no sé cómo se saca la Pokédex. Al menos, puede ser que fuera al menos la Pokédex. Sí, vale. Vale, vamos a ver. Quiero saber si tenemos al que estamos por aquí buscando. Que es el que me interesa por aquí. A ver. No, Slakos no lo tenemos. Y ojalá tuviéramos. Me encantaría tenerlo. Quiero que sí lo tenemos porque si no me saldría en... Me saldría en otro color, ¿no? A ver. No, no, no. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Mira, sí que lo tenemos. A Yungor sí que lo tenemos. Pensaba que no lo teníamos, ¿eh? Pensaba que no lo teníamos. Vale, perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a saltar para acá. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Como ha saltado, ¿no? Cuidado con este hombre. Que se nos va, se nos va, se nos va. Perfecto. Por lo menos sí que podemos llegar a rincones más absolutamente distintos. Uy, aquí hay una valla. Perfecto. Colmillo de Baskwit. Materiales para crear MT. Perfecto. Vamos a explorar todo esto. Estoy viendo una zona enormísima. De que las zonas tan enormes, te van ganando por lo menos a mí de explorar. Tenemos entrenadores por aquí, así que podemos echar combates Pokémon. ¿Te has perdido? Yo te ayudo. ¿Quieres un combate? Madre mía, le estoy metiendo el Pokémon en toda la cara. Dice... No sé por dónde seguir. Estoy más perdido que el pulpo en un garaje. ¿What the fuck? ¿Y por qué un pulpo en un garaje? ¿Qué haces tú con los pulpos? Dice... Alex te desafía. Mira, qué grande gracioso, tío. Vale, hemos tirado a Alex. Saca a Crowley. Nosotros no tenemos ningún Pokémon de Ambo ahora mismo activo. Creo que dentro del equipo, ¿no? A ver. Vamos a mirar un segundo porque creo... Creo que no. Creo que no. No tenemos ningún Pokémon de... De esto. Entonces tendremos que ir poco a poquito consiguiendo Pokémon que me parezca interesante. Logicamente para añadirlos al equipo. Asco por ahí. Vale, no es problema ninguno. Cannon, por favor. Wow. No lo he quitado tanto como yo esperaba, ¿eh? Mordisco quizás le hará un poquito más de efecto. Habido cuidado que está subiéndose el nivel del ataque y eso nos puede perjudicar bastante. Vale. Retrocede. No. Es que claro, como ataca más lento... Crowley y Mordisco. Entonces me va a hacer a mí la de... Ah, pues mira, ¿no? No usa retroceso, ¿no? Ni nada. Por cierto, ¿quién tiene más daño? ¿Mordisco o... Bueno, tiene la misma potencia y precisión, ¿no? Quiero intentar frenar al objetivo. Crowley, asco. Es que tenía más velocidad Crowley que yo. Entonces, por mucho que uso Mordisco, me estoy dando cuenta que... Que no... No iba a poder hacer mucho. Vale, Crowley evitado. Vale, subimos de nivel al nivel 14. Creo que fue Coco. Le queda poco para subir de nivel, ¿eh? Semilla... Semilladora. No. No, creo que no la quiero subir. No la quiero aprender. Eh... Sableche. No, Sableche no, porque Sableche creo que es de tipo planta, si no me equivoco. De tipo planta. De tipo... De tipo... No, es tipo psíquico o tipo bicho. Tipo psíquico. Es tipo psíquico, ¿no? No me acuerdo. Sableche si era de tipo psíquico. Sé que es de la tercera generación. Pero no me acuerdo. Voy a probar un segundo con Mordisco. Que no me acuerdo si Mordisco era buena contra los psíquicos. No. Es igual, es igual. Vale, impresionar. Cuidado que eso hace bastante. Me estoy quedando con los Pokémon un poquito jodidos, ¿eh? Sombra Bill. Lo... Me ha quitado muchísimo, ¿eh? Vale. No lo quemo, pero voy a cambiar de Pokémon. Voy a usar a Lechonk. Que Lechonk... Lechonk no lo he usado todavía. Y me hace bastante ilusión usarlo. Vale. Tú puedes Lechonk. Sacamos Lechonk por aquí. El cerdito gordito, ¿eh? Se queda, se queda bastante chulo. Vale, no afecta a Lechonk. Perfecto. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Vozca activadora? Eh... Tipo Hada. ¿Puede ser que el tipo Hada le haga daño? Malicioso. ¿No va a bajar un poquito la defensa a Lechon? Se ve gordito, ¿no? Lechonk. Como muy gordito. ¿Vozca activadora por ahí? Oh, sí. Vale, tipo Hada. Entonces quiere decir que como él es... Él es 5. ¿Puede ser? No me acuerdo mucho ahora mismo cuál es la tabla de tipo Hada. Como ese es lo básico, ¿vale? Pero no me acuerdo de los... De todos, de todos. Eso siempre se me olvida. Pero bueno, también es que es verdad que me han cambiado otra vez en la tabla de tipo. Perfectísimo. Reventamos. Lechon sube el nivel también, que no está nada mal. Y el pobrecito se queda sin nada. Se supone que esta derrota es parte del camino que he debo seguir. No sé, pero 720 Pokémonedas. Se ha vuelto loco este hombre, ¿eh? Eso son muchísimas Pokémonedas. Perfecto. Vale, pues nos podemos mirar. He escuchado un Sida por ahí. Y estoy escuchando Fletchim, pero no estoy escuchando... No estoy viendo ninguno Saine. De verdad, me hace ilusión y no es broma, ¿eh? A mí me hace ilusión encontrar algún Pokémon Saine. Quiero ver si se puede... Yo he visto vídeos donde se ven a simple vista, ¿vale? ¿Tres Pokéballs? ¿Tres? No, una hora son tres. Increíble. Cada vez me dan más cositas, más recursos. A ver, por aquí este árbol tiene que tener algo. Mira. Eh, Stardia. No, Stardia, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Perfecto. Esto me vendrá muy bien. Eh, no quería sacar a Pococo. Starly, no, Starly. Stardia es la evolución, perdón. Eh, voy a sacar a Paumi. Que le dé mi pactruelo. Le cargue bastante bien la vida. Y lo capturamos también. A ver, venga. Paumi, perfecto. Bien. Cuida que no pase cada ataque rápido. Eh, uh, sí, sí. Luchar, luchar primero. Podemos tener cristalización con este Pokémon. No sé si con todos los Pokémon sería igual, pero bueno. Vale, hemos bajado muy bien la vida. Vamos a ver si podemos capturarlo de una. La Pokébal, tírala. Perfecto. Está flotando en el aire la Pokébal, me encanta. Vale, capturado. Muy fácil la captura. Esto sí que hay que renacerlo. Vale. Atrapados. Subimos de nivel. Perfecto. Eh, calcinación. Claro que sí. Vamos a aprender calcinación. No sé qué es lo que hacía calcinación, pero por mí, genial. Eh, llamas que golpean al enemigo. Vale, pues calcinación, calcinación. David, calcinación. ¿Por qué lo podemos cambiar? Tiene 60 y tiene... Uf, canon también tiene 60. Creo que vamos a quitar el placaje por calcinación. Porque tenemos canon, que también hace daño. Y es tipo normal y hace más daño. Y creo que será más útil guardar ese, ¿vale? Maldicho esto, vamos a ver a Starling. Un tipo volador que nos hace falta. Dice, sobreviva a los campos de la bandada buscando el tipo bicho. Sí, ya de forma muy persistente. Vale, perfecto. Starling lo añadimos a nuestra zona. Lo metemos ahí, perfecto. Otro más que se una a nosotros. Y vamos a conseguir lo que es el MT este de aquí. Ey, ¿y este Pokémon de aquí cuál es? ¿Este Pokémon? ¿Qué Pokémon es este? Es un barralobo, barra llena, barra algo raro. Más chic. Más chic. Eh, no sé si es tipo normal, ¿vale? Creo que voy a sacar al lechón. Porque no sé si es tipo normal o qué es este Pokémon. No lo había visto yo antes, no lo conozco. No sé si era nuevo. Creo que es nuevo de esta paldea, ¿vale? Lechón. Creo que es nuevo. Así que, bueno. Magic, aladito. Hace bastante daño, parece. Y encima el ataque especial, ¿vale? Lechón, 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 lechón. Dale, dale, dale un placaje. Vamos a ver cómo tú le quitas con placaje. Tiene un nivel alto, ¿eh? Nivel 10 y lechón es nivel 11. Así que tampoco vamos muy sobrados contra los Pokémon que hay por aquí en el mundo. Vale, otro golpecito, porfa. Y quiero que un golpe más y podemos capturarlo. A fila, agarra. O, o, va a aumentar el ataque, ¿eh? Puede ser que en esta próxima nos reviente. Vamos a ver, le damos placajito. No, vamos a matar. Perfecto. Alarido. Ahí. Uf, nos ha dejado 7 de vida, ¿eh? Pero todavía no estamos en rojo, así que bien. Vamos a sacar Pokémon para él. Y yo creo que podemos capturarlo. Este tiene pinta de ser un Pokémon que luego va a alucinar en una pedazo de evolución increíble, ¿vale? ¡Ostras! El primer Pokémon que por fin se me sale, ¿eh? A fila, agarra. Cuidado, ¿eh? Uf, el ataque ha vuelto. A ver, voy a intentar capturar otra vez. Voy a tirar otra vez Pokémon porque si le doy otra, sé que me lo voy a cargar, ¿vale? Lo tengo claro que si le doy, voy a cargármelo. Me lo voy a eliminar. ¿Vale? Nuestro. Perfecto. Bien. Más chip atratado. Perfectísimo. Ah, de repente Saini, ¿os imagináis? Esa no es su forma y es que es de otro color. Vale, perfecto. Y es siniestro. Es siniestro. Pues para ni saber que era de tipo fuego por los colores. Mantiene el ceño fruncido para que sus rivales lo tomen en serio. Pero hasta el niño más llorón estallaría en carcajadas al ver su mueca. Pues para mí parece que está cabreado. Y que tiene mala uva, la verdad. Vale, perfectísimo. Lo añadimos ahí. Mirad que tiene dos evoluciones, ¿eh? Este tiene dos evoluciones, por lo que estoy viendo. Vale, nuevo Pokémon he encontrado. Que me hacía bastante ilusión encontrar un nuevo Pokémon por aquí también. Y vámonos para acá a ver. A ver si esto tiene salida. A ver si nos hemos quedado encerrados. Porque estoy yendo a explorar toda esta zona que es enorme. Enormísima, ¿vale? Es enormísima, chicos. Enormísima. Me encanta tener el Pokémon, ¿vale? Va súper rápido esto. Tenemos el Wicis por aquí. Aquí hay una valla. Vale. Ah, no. Es una pluma. Es una pluma. Perfecto. Más Pokémon por aquí como el que hemos encontrado ahí escondido. Cuidado. Pueblo Pirotín. Vale, sí es Pirotín. Lo he dicho bien antes. A ver, Pueblo Pirotín. O Star de ahí. Perfecto. Estoy viendo a ver si encuentro Pokémon que no tenga. Y de paso, eh... Algún entrenador... Oye, ¿eso de allí qué es? ¿Eso de allí qué es? Chicos, ¿eso de allí qué es? Vamos a explorarlo un segundito. ¡Un Pikachu! Pero bueno, es un Pikachu. Ya tengo un Pikachu. ¿Esto qué es? Vale. Cristales. A lo largo del ancho de la región de Paldea puedes dar con cristales brillantes que te permitan hacer la Tera Incursiones. En ellas podrás formar parte o enfrentarte a poderosos Pokémon Tera Cristal. Vale. Tera Incursiones. Las Tera Incursiones te enfrentarás a poderosos Pokémon Tera Cristal junto a otros entrenadores para combatir. Con amigos que estén lejos. Conéctate en línea para estar en internet. Si querés combatir gente cerca de ti después de la conexión... Bueno, podéis entrar en esa conexión. Estos combates os enfrentaréis a Pokémon Tera Cristal con teratipos poco comunes. Si lográis derrotar a uno entre todos podéis intentar capturarlo y recibiréis objetos especiales. Vale. Afrontar en grupo esto. Cambiar Pokémon. O por lo menos... Claro, es que no puedo entrar con Fuecoco. No puedo entrar con Fuecoco. Espérate. No puedo. 500 DPL. ¿En serio? ¿Por esto? Vale, dame un segundito. Voy a abrir y voy a darle vida a Fuecoco porque no tiene. Y voy a entrar con él, ¿vale? Voy a darle vida porque tengo un montonazo de pociones. Tengo muchísimas. Puedo usar dos y ya está. Ya lo teníamos al máximo otra vez. Perfecto, ¿veis? Vale. Vamos a entrar con Fuecoco al Terracristal, ¿vale? Al Terracristal. Creo que vamos a afrontar en grupo. Aunque sea con Botch o lo que sea, ¿vale? Yo me interesaría muchísimo encontrar esto. Y digo yo que si no, si no, yo creo que a ver, no sé si se tiene que meter gente o si tiene... o se ponen bots. Si lo voy a todo listo, jugaré yo solo o buscará gente que quiera entrar en esta incursión porque no sé si viene esta en la que quiere entrar, ¿vale? Vale, creo que va a tardar bastante más, ¿eh? Tiempo restante yo creo que lo voy a todo listo. Inicio de incursión, Terracursión. Supongo que me pondrá bots, ¿no? Igual que pasaba en Pokémon Escudo y Espada que me ponía bots. Si lo voy a iniciar, es que no quiero estar esperando media hora, ¿vale? La Terracursión se realizará en compañía de entrenadores de apoyo, ¿vale? Sí, me pone bots. Menos mal, gracias. Gracias, Nintendo. Eso está muy bien hecho, ¿eh? Y Game Freak. Eso sí. Cuando no hay gente que se conecte rápido o que no haya gente o que la conexión sea mala, prefiero jugar con bots, la verdad. Porque es más sencillo, entre otras cosas. Aunque podamos llegar a perder, ganar, lo que sea. Pues nos enfrentamos a nuestra primera Terracursión. Y, ¡wow! Este tipo de bicho, perfecto. Viene muy bien porque yo tengo, evidentemente, un Pokémon de fuego contra el bicho. Podemos derrotarlo muy sencillo, muy sencillo. Vale, perfectísimo. Vale, vale, vale. Luchar, ¿podemos Terracristalización? No, pero ¿podemos usar esto? ¿Qué tiene más? ¿Verdad? Sí, vamos a usar esto. Contra Kriketon, evidentemente. Alfinamos. Tenemos tiempo para conseguirlo, ¿eh? Así que hay que ir rápido, chicos. Hay que ir rápido. Aquí no hay momento para... 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 Para hacerse... El héroe, ¿vale? Perfecto. Salpicadura. Vamos, vamos, rápido. Esto se rinde ya rápido, ¿eh? Como es la primera, supongo que será mucho más fácil conseguirla. Aunque no entiendo por qué de tipo eléctrico, siendo de tipo bicho. Porque, eh... De tipo eléctrico es así, ¿vale? Para el ataque de fuego coca ha disminuido. Eh... Podemos atacar ya. Y ya está, ¿no? Hemos ganado la incursión. Creo, sí. La lateral incursión. A ver, supongo que podremos capturarlo. Vale, este Pokémon es inusual. No lo había visto por el tipo había suelto o bingo. Voy a atraparlo. Tengo una Super Pokébal. Quiero ser el primero, pero... Me la voy a guardar, la Super Pokébal, por si me sirve para algo. Vamos a probar con la Pokébal normal. Y... Wow, como la carga, ¿eh? Como la lanza, ahí. Qué épico está quedando esto, ahí. Y... Parece que le ha tirado una... Wow, wow, wow. Está increíble, ¿eh? La ha convertido como en una... En una Pokébal de cristal. Ahí sí, suerte, lo capturamos. Si se sale, no sé si cuántas oportunidades podremos. Pero bueno, lo vamos a capturar a la primera. Ni siquiera se ha resistido nada. Y mirad todo lo que se han dado. Recompensas, un montonazo de caramelo, experiencia. Muda de Cricketot. Cricketot, otra cosa. Vaya Melok, Vaya Melok. Y más cosas así. Me gusta, me gusta. Bastantes cosas nos han dado. Y me parece correcto, ¿vale? Venga, a ver si hay suerte, chicos. Si nos sale algo bueno por aquí, por favor. Que, la verdad, tenía muchísimas ganas de que nos tocara algo distinto. Algo diferente. Y... Wow. Vale, dicho eso. Hemos terminado con esta teracristalización. Conquistando a Cricketot. Capturando. Y dice, tiene las patas cortas. Cada vez que se tropieza, sus antenas chocan y suena un xilófono. Eso está muy divertido, ¿no? Luego se convierte como una especie de violinista, ¿no? Con las patas así largas. Tiene una sola evolución, ¿vale? Una sola evolución. Y perfecto. La Pokédex se ha actualizado. Creo que... Que esta vez sí que lo vamos a dejar por aquí. Nos tenemos un entrenador por ahí al fondo. Pero creo que ya por hoy hemos... Hemos hecho bastante, ¿no? ¿No creéis, chicos? Bastante, bastante. Como veis, hemos hecho de todo. Hemos luchado. Voy a... ¿Sabes qué? A luchar contra él. Y vamos a dejar el vídeo por el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque no me quiero ir sin dejarme un entrenador. Porque luego volveré. Se me olvidará. Y dice, estudiante Miguel Ángel te desafía. Mira, Ángel. Este parece a Andalú, ¿eh? Este sí que parece a Andalú. ¡Oh! Y ese... Oye, por cierto, es de noche. Me acuerdo de dar cuenta que se ha hecho de noche. Me acuerdo de dar cuenta que se ha hecho de noche. Increíble, vale. Eh, creo que es de tipo fuego. No sé por qué. O no. Parece tipo siniestro tofe. Vale, da igual. Si en verdad me lo voy a cargar ahora de un golpe. ¡Ojo! ¿Cómo va a caer ese Pokémon? Por cierto, estaba mirándolo... El otro Pokémon lo estaba mirando aquí. El Pokémon perrete. Vale, perfecto. Subimos bastante. ¿Disparo a lobo? Claro que sí. Que aprenda a disparar a lobo. Eh, disparo a lobo me viene muy bien contra los de tipo fuego. Vamos a quitar el látigo. Y que aprenda a disparar a lobo. Contra los de fuego tipo eléctrico también, ¿eh? Claro, pienso. No tenemos contra que debilitar a los Pokémon de tipo eléctrico. Y eso nos vendrá muy bien por parte de lechón. Vale, si vamos a ver más clases, ¿por qué nuestros conocimientos son dispares? Pues yo qué sé. Vígame cuenta. Vale, gente. Pues hasta aquí. ¡Oh! La pre-evolución de Chansey. La pre-evolución de Chansey. Es que no puedo, chicos. No puedo. Es que aparece un Pokémon distinto cada vez. Y está llenísimo el Pokémon esto. Ostras, tú no. No, hay que cambiar de Pokémon. Este se lo carga. El más pequeñito creo que es... 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 Uf. Voy a sacar a... A este, ¿vale? A ser guapa. A ser guapa porque creo que puede ser... O no sé cómo se dice. ¿Se piúa? O se... ¿Se piupa? O algo así. Pero bueno. Creo que va a ser una buena idea luchar con él. Placaje. ¿Por qué? Porque es un nivel un poquito más o menos decente. Y no quiero cargarme a la... A la provecita, chicos. No me la quiero cargar. A Happy. A Happy no me la quiero cargar. A ver si luego podemos conseguir una Chansey o algo así. Vale. Un golpecito más seguro que aguanta. Risto de defensa. Madre mía. Ahora sí que un golpecito más lo aguanta. Porque se ha aumentado la defensa. No mucho, pero se ha aguantado la defensa. Perfecto. Perfecto. Yo creo que con esa altura ya podemos capturarlo incluso. Vale. Cuidado. Vamos a lanzar a Pokéball. Vamos allá. Pim, pam. Y a capturarla. Vámonos. Ahí está. Perfecto. Happy no ha sido atrapada. Muy fácil, la verdad. Subimos bastante de nivel, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Y ahora sí que sí. Creo que ya dejamos el vídeo, ¿vale? La bolsa de su panza transporta a Marroca redonda y blanca cuando los hace amigos para regalársela, ¿ok? Vale. No quiero subir, no quiero meterla en mi equipo de momento. La metemos ahí. Es que es un nuevo Pokémon, chicos. Ya que hay algunos que no puedo tener, pero la verdad no quiero dejar ningún Pokémon fuera. Por aquí he visto un par de objetitos, la verdad. Perfecto. Otra cosita. Vaya Saffrey por ahí. Ahí hay un cartelito, pero bueno, el cartelito lo podemos dejar por aquí, chicos. Y creo que lo vamos a dejar de momento en esta parte. Hemos hecho una Tera Inclusión. Hay varias incursiones por ahí alrededor que también podemos visitar en algún momento. Pero lo vamos a dejar aquí en el día de hoy, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis un grandísimo like, de verdad. Y espero que hayáis disfrutado de este vídeo de Pokémon junto a mí. Nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.